Hoy hablaremos de los acordes de séptima sobre el séptimo grado que junto al quinto tienen función de dominante. La función de dominante es debida a que todos tienen sensible, tanto el de quinto como el de séptimo, y esa sensible por tanto tendrá que resolver atónica, tendrá resolución obligada. En el caso del quinto ya estuvimos diciendo que estaba formado por una constitución fija. En este caso el quinto siempre tendrá una tercera mayor, una quinta justa y una séptima menor. Por su parte el séptimo en el modo mayor está formado por tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. En el modo menor el séptimo grado se diferenciará del séptimo del modo mayor por la séptima, puesto que la sensible siempre irá alterada pero el la en este caso es bemol. Por tanto de si natural a la bemol tenemos una séptima disminuida. Al acorde de séptimo con séptima del modo mayor le llamaremos séptima de sensible y al acorde de séptima sobre el séptimo del modo menor le llamaremos séptima disminuida. Recordad, si estáis analizando y os aparece un acorde con esta constitución, sólo podrá ser quinto. Si os aparece con esta que hemos dicho, tercera menor, quinta disminuida, séptima menor, podrá ser séptimo del modo mayor, aunque también tened en cuenta que podría aparecer en un segundo del modo menor. ¿Cómo sabréis la diferencia? Pues si sabéis qué tonalidad estáis, veis la fundamental y sabéis si es el segundo o es el séptimo. El acorde de séptima disminuida puede aparecer tanto en el modo mayor como en el modo menor, o sea este acorde podría aparecer tanto en do menor como en do mayor, pero si tenemos esta constitución tenemos claro que sólo puede ser un séptimo grado. En cuanto a los cifrados, contando desde el bajo dónde está la séptima y dónde está la sensible, podemos saber de cuál se trata y así no hace falta aprendérnoslos de memoria. En el caso del estado fundamental de la séptima de sensible, recordamos la séptima de sensible es del modo mayor y la séptima disminuida del modo menor. Si contamos desde la fundamental, el acorde es si-re-fa-la, que tiene una séptima menor y una quinta disminuida. El cifrado sería 7-5 barrado. La primera inversión, localizamos dónde está la séptima y dónde está la sensible. De re a la hay una quinta, que es justa, y de re a si, esa es la sensible, con lo que el cifrado sería más 6-5. La segunda inversión, contaríamos desde el fa, fa sol a si la sensible, más 4 y fa sol a la tercera, 3. Y para la última inversión, contamos desde la a la sensible y es un más 2. Y desde la a la si-do-re, tendríamos la cuarta. Este se pone, el 4 se pone para diferenciarlo del acorde de séptima disminuida, que se cifrará solo con el más 2. En el caso de los cifrados del modo menor, de la séptima disminuida, haríamos lo mismo. Como en este caso estaríamos en do menor y la sensible es si-be-cuadro, de si a la bemol, la séptima es disminuida. Por eso el cifrado de este acorde será un 7 barrado. La primera inversión haremos el mismo procedimiento que antes. Contando desde el re, tenemos que la sexta es la sensible, más 6. Y contando dónde está la séptima, de re a la hay una quinta, pero en este caso la quinta es disminuida. Por eso le pondremos el 5 tachado. La segunda inversión es el mismo procedimiento que antes. De fa a si, que es la sensible, más 4. Y de fa a la que es la séptima, 3, más 4, 3. Y la última inversión, de la a si, es la segunda y es la sensible. Cifraremos más 2. De esta manera nos hace falta aprenderos el cifrado, simplemente sabiendo que contando desde la fundamental dónde está la séptima y clasificando el tipo de séptima o dónde está la sensible, podemos saber qué cifrado corresponde a cada inversión. Entonces recordamos, séptima de sensible tendrá una séptima menor y es un acorde de quinta disminuida. Y la séptima disminuida te dará una séptima disminuida y una quinta disminuida. En la segunda inversión hay veces que la tercera aparece con una alteración. En ese caso sustituiremos el número 3 por la alteración que corresponda, porque ya sabéis que cualquier alteración que vaya suelta corresponde a la tercera. Entonces normalmente puede ser más 4 bemol, por ejemplo. Dependerá de qué notas tengamos en la armadura y de qué tonalidad se trate. Cuando vamos a enlazar tenemos las mismas resoluciones que con el acorde de séptima de dominante. La sensible va a tónica y la séptima baja. En este ejemplo, como está en estado fundamental, tenemos resuelta la sensible a tónica. Lo siguiente sería la séptima que baje, en este caso al sol. La quinta, si os acordáis en el acorde tríada de quinta disminuida, la quinta bajaba, por tanto aquí también bajará. Y el re tendría que resolver al mi, puesto que si ponemos un do nos aparecen quintas entre el tenor y el soprano. Re, la, do sol. Por eso tenemos que poner un mi. Y del mismo modo actuaríamos en el resto de inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!